Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo. Hacer magia con nieve juntas es muy divertido. A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve, dentro del castillo. Soy la princesa Elsa de Arendelle. ¡Eres increíble! ¿Jugamos otra vez? ¡Nieve y hielo a brillar en el sorbeno! ¿No es divertido jugar en la nieve? ¡Qué bueno que somos amigas!